Hola, ¿qué tal? Soy Leo. Espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir sopa de arroz con huevo centenario. Es una receta tradicional y muy conocida en la comida china. Y a su vez, es una de las opciones muy aceptadas para consumir el huevo centenario. Comencemos la preparación. Primero vemos cuáles son los ingredientes. Lo primero que tenemos es el huevo centenario. Este huevo, cuando lo compramos, está envuelto de esta forma. Y entonces lo raspamos, le quitamos toda la arcilla, el barro que tiene encima. Y vamos a tener un resultado así, con color parecido a una roca. Para esta receta lo necesitamos cocido. Y la forma de prepararlo lo compartí en la receta anterior. Si no lo has visto, te dejo el link abajo en la cajita de descripción. Tenemos arroz blanco. Entonces este huevo ya cocido. Carne de soya ya preparada. La preparación lo compartí en uno de mis videos anteriores. Si no lo has visto, te dejo el link abajo en la cajita de descripción. Tenemos para condimentar, pimienta blanca, jengibre, aceite de sésamo y sal. Aquí en esta ficha le dejo la cantidad de cada uno de los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es lavar el arroz. Para así quitar toda la impureza que tiene en la superficie. Lo sumergimos en agua, lo revolvemos y lo colamos. Comúnmente este proceso se repite dos veces. Y mientras tanto, preparamos en una olla, agua caliente, 10 veces la cantidad del arroz. Lo vamos a dejar tapado hasta que hierva. Y cuando esté hirviendo, vamos a añadir el arroz y unas gotas de aceite para evitar que se pegue. Igualmente, colocarlo cuando el agua ya esté hirviendo. Ayuda a acelerar el proceso y a disminuir el tiempo de cocción y así evitando de que se vaya a pegar. En un aproximado de 3 a 5 minutos, en fuego en alto, comenzará a hervir y empezará a salir muchas burbujas. Bajamos el fuego y lo dejamos hirviendo por 20 minutos más. A lo que se cumplan los 20 minutos, lo apagamos y lo dejamos tapado por unos 10 minutos más. Mientras tanto, vamos a cortar el jengibre. Lo vamos a pelar con el cuchillo. Lo cortamos en rodajas. Y por último, a la juliana bien finito. Al huevo centenario, igual lo vamos a pelar. Este huevo centenario suele tener la forma de una hoja o de una flor en la superficie. Más detalle y presentación lo compartí en el video anterior. Si no lo has visto, te dejo el link abajo en la cajita de descripción. Lo vamos a cortar en 4 partes. Y luego en trozos pequeños. Volvemos al arroz y ya está listo. Ahora vamos a agregar los ingredientes. La carne de soya. El huevo centenario. Sal. Y jengibre. Lo revolvemos y lo dejamos tapado hirviendo a fuego medio por 5 minutos. Y listo. Antes de sacarlo, vamos a añadir pimienta blanca y unas gotas de aceite de sésamo. Para así darle otro nivel de sabor. Esta es una receta muy apetitosa, muy fácil de preparar. Y es una opción más para preparar el arroz y a su vez el huevo centenario. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chao, chao. Chao. ¡Gracias!